bueno pues empezamos la serie de minecraft more dimension un pedazo de bueno more dimension 2 un pedazo de serie que ha tenido un montón de éxito en mi canal a principios de mi inicio prácticamente este año subiendo contenido está haciendo pruebas parece que todo funciona mal o sea mal no funciona bien espero que nada funcione mal por favor toquemos madera y bueno como muy buenas estáis bienvenido tío que tal máquina llega justo tiempo como mucha gente me pide los mods vale de que mod he visto muchísimos comentarios de qué pack de mods como puedo jugar cómo puedo instalarlo todo eso vale lo voy a mostrar aquí en el inicio de la serie me voy a venir aquí y voy a capturar la pantalla bueno este pack de mods es el de more dimension la versión de minecraft 1.20.1 la versión 9 de este pack vale esta es la versión es de este tío al looping ha hecho un gran trabajo haciendo esta recopilación de mods la verdad son la polla qué pasa que no ha metido todos los mods que a mí me gustan y lo he tenido que meter yo a mano y por eso me ha costado un poco de trabajo la verdad me ha costado un poco de complementar algún que otro modo desactivar alguna historia y bueno al final este es el listado de mods lo voy a poner por aquí para quienes le interesa tenemos a tuli forex que ese no lo tuvimos en la serie anterior a dash track que ya lo conocéis a led mods que ese bueno en la polla ambient sound el idioma osplenty que es un mod mitiquísimo de minecraft para generar muchísimo más biomas un montón de mods de meter contenido nuevo rollo bloques estructura esencia en dialogar en diagonal tenemos también el dimensional dungeon que no lo probamos en la última en la última serie el divinity el divine rpg lo desactivado me parece demasiado cheto este mod así que yo no lo tengo activo vale eres activa también este de aquí no me termina de convencer vale son unos mods que mete looping para añadir contenido pero nosotros como vamos a meter dimensiones extra no es necesario vale y bueno aquí como podéis ver un montón de mods el incendium está también tenemos el journey map que tuvo bastante éxito el liroth revamped que éste va a sustituir al blue sky en este en este pack escudos nuevos la expansión del bien también la tenemos y bueno aquí podéis ver que tenemos el under garden que otra dimensión más y bueno el guay stone y todo esto lo he estado probando la verdad es que van genial o sea va muy bien este pack lo está por lo que yo está probando ahora esperamos que vaya bien bueno como dice spy vamos a jugar no vamos a crear un mundo este el mundo que he hecho yo de prueba vale así que te lo vamos a poner more dimension 2 vale vamos a crear ese vamos a crear ese mundo a ver lo vamos a que ha pasado telework no que le tengo que dar a crear vale coño que lo puesta y para seleccionar lo que tiene el filtro ese vale un momento por dimension 2 va a ser en survival hard sin cheto creo que no hay que meter ninguna historia más no lo voy a hacer en hardcore obviamente no merece la pena en esta serie porque quiero que sea una serie larga ya haremos otra serie hardcore en su momento y bueno vamos a crear tremendo de mundo ahora veréis va a tardar un montón no 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 hay huevos es la verdad no hay huevos para hacerlo en hardcore pero pero bueno como podéis ver es muy bonita la pantalla de carga looping se lo ha currado aquí con unas screenshots he intentado modificarlas pero como me iba a llevar bastante trabajo y esto tiene estado malillo que por eso no he hecho directo está regular del estómago así que nada no he hecho los cambios pero quería haber expuesto more dimension el logo de la serie en todo esto world paper pero bueno no pasa nada vamos a ver qué tal tengo muchas ganas de ver qué tal porque en como podéis ver que tarda muchísimo en cargar al crear el mundo porque tiene un montón de contenidos o sea si la serie more dimension ya tenía contenido la primera esta tiene como el doble y las dimensiones muy hardcore muchas estructuras que podemos vamos a ver en fin y muchos bloques nuevos y cositas interesantes y la verdad que están muy muy bien no puedes poner mod no lo agarra no es que para poner los mods esto he tenido que ponerle 16 gigas de ram solamente al juego para que funcione bien y me ha dado problemas a la hora de subirle la ram porque no está tampoco muy bien optimizado y bueno he hecho hay alguna triquiñuela para que funcione pero con cuatro gigas debería de tirar lo que pasa que ahora veréis tenemos aquí bueno un montonazo de contenido el sonido de los mods estamos como una especie de bioma de niebla y bueno aquí tenemos el libro de bueno este es el mapa vale que lo tenemos aquí desbloqueado ya lo usaremos más adelante tenemos el libro de alen mobs con todos los mods que añaden nuevos junto a enemigos y cositas de esas que acaba de ocurrir me acaba de pegar el primer pete la serie no me lo puedo creer hay mosquitos sí pero me ha dado un error por algo creo que algo del libro tío nada nada esto tiene que ir porque está jugando y ha ido bien o sea estado esta mañana estaba haciendo pruebas ha tenido que ser algún fallo con el libro ese de todas formas da igual voy a volver a cargar el juego no se ve el minecraft ya ya que me acaba de de crashear empezamos bien bueno esto es lo que tiene los mods en minecraft suele pasar vale con los packs estos sobre todo porque son packs muy de early en la versión en la 1.20 no están muy optimizados y si tengo que quitar la de mods lo quitamos la verdad aunque no debería de hacer falta esto debe de ir bastante bien bueno una vez que tenemos el mundo cargado suele ir bastante rápido la carga así que no me preocupa lo que sí me preocuparía es que ahora se quedará el mundo corrupto y eso no debería de pasar la verdad vamos a verlo ahora sí se ve no todo bien con lo que estoy viendo bueno esto carga rápido porque estas cosas así que la he probado vale el mundo fue el libro este lo tiramos vale y iremos solucionando problemillas que vayan surgiendo no os preocupéis vale pero en principio todo va bien tenemos aquí el inventario tenemos todos los bloques nuevos vale como podéis ver 79 páginas de bloques nuevos de dimensiones armas muy guapas hay una expansión del océano del océano también en fin muy guapo todo vamos a ver si empezamos no lo típico vamos a coger madera y estas cositas empezamos con traspiés pero esperemos que dure bastante si se pone muy que creo que está bastante el tema del sonido de del ambiente lo voy a bajar a la mitad o al 40 por ciento vale así mejor para que no se pete demasiado porque está muy guapo que tengamos sonido ambiental que tengamos dependiendo del bioma donde estemos tenga su propio sonido y todo eso pero pero tampoco hay que pasarse que ya sabemos que la gente de los mod la verdad que a veces ese tipo de cosas no la optimiza muy bien pero bueno por suerte tenemos nosotros opciones para modificar esas cositas y me falta aquí ya subí aquí porque quiero que ya sabéis que me da toque dejar árboles flotando así que vamos a quitarlo entero que si me hubiera hecho una hacha está el mod que ahora me lo voy a hacer no os preocupéis que hace el talado automático de los árboles vale vamos a empezar hacemos aquí cositas esto lo quiero poner la primera página si me nos llevamos el hacha vamos a intentar buscar comida vamos a ver si por aquí encontramos alguna cosilla mira hay pájaros tenemos un montón de animales nuevos en fin va a estar muy guapo hay bueno eso lo iremos viendo pero ya podéis ver que las ravines son un poquito más peligrosas de lo normal tiene su movida ahí que iremos explorando no he querido echarle no quería hacerme spoiler obviamente yo eso ya lo había visto pero como podéis ver tiene ya hay cositas por aquí mira mira todo eso mira tenemos hierro de hecho y no nos caemos me gustaría hasta cogerlo de aquí no esto nos viene bien vamos a pillar aquí estos tres de piedra y pillamos todo el hierro y si nos podemos hacer bueno habéis escuchado el eco el zombi que hay ahí abajo guapísimo muy buena metalpaco qué pasa tío cómo está bienvenido está guapo está muy guapo tío está increíble esto es este pack me ha costado bastante hacerlo mirar el eco como se oye porque está dentro de una cueva y tiene sentido que tenga eco todo el sonido está remasterizado del juego ya una pasada tío eso es una puta pasada la verdad no sé cómo funcionará a nivel a efectos prácticos en ciertas ocasiones seguramente falle allí hay algo un campamento aquí tenemos otro bioma vale muy buenas piwi pues que tiene el mod lo he enseñado tiene muchísimos mods es un pack completo el de more dimension de looping que lo tenéis en forge y en la polla tiene un montón de dimensiones y como podéis ver el overworld está completamente cambiado o sea tiene un montón de biomas diferentes un montón de progresión los bosses están cambiados todos para que sean mucho más difíciles y esto es como una especie de campamentito no ah ya empezamos ya empezamos yo quemándolo como tiene que ser vale esto lo voy a quitar orco y mamorra tiene mamorra pero no no orco que yo sepa hasta donde yo sé no los tiene pero son un montonazo de mods ya iremos descubriéndolo poco a poco yo tampoco me he hecho muchos spoilers conozco algunos porque lo hemos jugado en la serie anterior pero los que metió nuevos no tengo ni idea de cómo están simplemente me aseguró de que no rompan la experiencia que estén bastante balanceados con el tema de la dificultad porque ya sabéis que a mí estos packs me gusta que estén que sean difíciles que tengan sus retos que tengan sus bosses su progresión y bueno ya iremos viendo el ad astra que es uno de los mods que exploraremos muchísimo más rápido ahora y hostia te mete dentro de la cueva y ya suena el eco está guapo está bastante guapo sinceramente miramos el cofrecillo este que hay aquí a ver que tiene mira tiene pan tiene bastantes herramientas que nos vienen bastante bien estas son las cosas guapas de los mods no que te encuentras los campamentos y movidas de estas y te chetan bastante que polla es eso tío esto negro que es he visto un cuervo míralo imaginas que te roban como en la realidad capaces son eh capaces son de robarte porque en japón algún que otro japonés ha entrenado cuervos para que vayan y roben joyas y dinero y movidas de esas eh habéis visto esos vídeos en youtube tío son la polla sinceramente vale pues pues vamos a pillar caroncillo me voy a hacer un horno y vamos a empezar a craftearnos ya herramientas potentes porque esto es lo bueno de tal vez empezar una zona así como montañosa que hemos conseguido bastante hierro y eso nos va a facilitar ciertas cosas vale metemos mesa de crafteo aquí este campamiento está bastante bien lo que pasa que me gustaría explorar y salir a a revisar ciertas ciertas zonas nuevas ¿no? porque lo que tenemos que hacer ahora sobre todo es eso explorar aquí en Argentina hay un equipo de fútbol que le dicen los cuervos ¿sí? hostia yo veo un cuervo que dice hola y tiene una voz de endemonado si tiene una voz un poco extraña es bastante perturbador tío el tema de los cuervos pero lo sorprendente es que son capaces de imitar sonido hasta el punto de entenderles que te digan hola o que te digan bueno yo vi uno el otro día en instagram viendo los reels esto que va subiendo y tal porque yo tiktok no lo utilizo mucho no me gusta no sé si que subo cosas allí pero no lo consumo soy más de instagram y bueno había uno que le decía a un tío fuck you fuck you y yo como el tío puto puto cabrón de mierda vale nos hacemos piquito lo primero ¿no? un buen piquito de hierro nos va a agilizar bastante las cositas una espada de hierro también para ir bastante chetado ya desde principio ya llevamos hierro no sé si con el copper podemos hacer armaduras parece que no podemos hacer un arco y podemos hacer cositas que estas son cosas que iremos descubriendo poquito a poco ¿vale? a ver lo que se puede hacer mira está por ahí el cuervo ¿eh? míralo a ver si me deja que me acerque hey te imaginas que puedes si va se va volando te imaginas que los puedes domesticar estaría guapo ¿eh? lo tendremos que intentar a ver que eso es lo guapo de los mods ¿no? que tenemos un montón de contenido nuevo y tenemos que aprovecharlo tío tenemos que aprovechar toda la interacción míralo estaría guapo que te siguiera ¿eh? el cuervo vale exploramos un poquito ¿no? a buscar un poco de comida también que nos hace falta voy a pillar el carbón porque ya sabéis que nos va a hacer falta aunque en esta en la serie de Mordimension la primera no quería hacer granjas en este sí que vamos a hacer alguna que otra granja de comida vamos a utilizar el tema del sistema de aldeanos de estos de tradeo también vamos a hacer alguna granja de hierro para tener bastantes materiales porque en el en el Ad Astra se necesita bastante hierro y no sé si en los otros mods se va a necesitar también cantidades grandes de hierro una granja de hierro en una serie así de larga y grande de Minecraft y gorda también de Minecraft se necesita se necesita tener una granja de hierro vaya vale seguimos explorando por aquí que guapo tío la ambientación está muy chula seguramente acaba hasta las narices de ella pero de momento subimos un poco a ver que hay por aquí guau gente perdonadme estos días que no he hecho directo pero es que he estado bastante mal tío me dio una gastronteritis de esta y estuve he estado dos días mira hay comida allí bueno hay vaca que nosotros ya la identificamos como comida y eso estuve tan mal que estuve ahí acostado en la cama todo el día ayer vi lo del Tarkov el podcast que hicieron para el nuevo Wipe que va a haber el mes que viene en agosto a finales parece ser y tiene buena pinta así que aparcaremos el juego por lo menos a nivel de directo hasta que salga el Wipe porque yo lo que quiero es yo voy a seguir jugando de hecho he estado jugando un ratillo esta mañana y luego tenemos también la expansión de Diablo o sea la temporada 1 que va a salir ya hoy hoy sale así que seguramente mañana por la mañana a lo mejor si tengo un rato echamos un ratillo y la probamos a ver que tal como va todo el progreso y si no pues ya iremos jugándola alternándola también con Minecraft ¿no? vale matamos a esta oveja que me dé comida la verdad es que me gustaría ¿qué coño le pasa en el cuello a la oveja? ¿la habéis visto? allí hay llama allí hay una señal cuando hay señales es buena señal valga la redundancia porque eso significa que hay aldea o hay cositas que tenemos que explorar eh ya está un poco jodido vale tenemos una cueva aquí bueno es de noche están los grillos ya eh ok vamos a cocinar vamos a hacernos comida no sé cómo serán las noches en este pack eh tiene pinta de que van a ser un poco complicadas pero da mal rollo ¿eh? escucháis el sonido sale sale en una hora ¿no? aproximadamente sí esperemos que salga bien porque lo quiero probar a lo mejor me meto después del directo y le echo un vistacillo al Diablo 4 a ver qué tal la nueva temporada espero que hagan cosas para que esté guay ¿eh? porque hay un juego que ya os dije que yo que junto con Minecraft creo que puede aportar un contenido bastante entretenido bastante hacemos variety también y entre el Diablo cuando vayan saliendo las temporadas Minecraft que me gusta hacer las series y luego el Tarkov vamos a tener contenido bastante variado y para todos los gustos aquí en el canal y yo creo que eso va a molar además está funcionando muy bien el Tarkov en Youtube a la gente le gusta mucho por lo menos la gente que lo ve me pone comentarios y le dice que le mola y en Minecraft tres cuartos de lo mismo es una serie que os gusta muchísimo que tiene un montón de éxito en Youtube así que seguiré motándole duro seguiremos dándole bastante duro vale comemos y nos recuperamos al máximo bueno el eco como suena aquí me gustaría hacer un pasillo y avanzar por aquí por esta zona el eco tío está increíble podría hacer antorchas también a ver donde tengo la mesa de crafteo luego esto lo tendremos que organizar empezaremos organizando el inventario que ya sabéis que soy bastante desorganizado mira mira como se ilumina tiene la iluminación dinámica tío este pack no lo sabía que la tenía oye pues eso va a venir a vosotros increíble porque muchas veces se me olvida el tema de de iluminar la zona pero siempre llevo las antorchas entonces no vais a ver los gameplays bastante oscuros que luego en youtube os quejáis de que se ve oscurillo es un clásico el minecraft la verdad es que tiene mucho éxito pese a los años que tiene tiene muchísimo éxito mirad como se quedan los bloques en la mesa de crafteo que guapo vale pues me gustaría pasar la noche porque como podéis ver en el minimapa que tenéis allí que está el minimapa en la esquina de la derecha no sé por qué he hecho eso siempre me gusta cuando la gente lo hace entonces lo hago yo también veis que tenemos bastantes mobs y hay lava y hay aquí una cueva interesante yo creo que vamos a pasar un poco la noche picando materiales intentando conseguir también un poquito de hierro y dejándolo fundir para ver si conseguimos también tener la armadura vamos si pasamos la primera noche y conseguimos la armadura genial aquí hay un montón de carbón sinceramente esto es lo que esto lo tenemos que hacer ahora pero estoy pensando tío si nos encontráramos el típico meteorito de la hada astra que hay un montón de bloques de carbón eso nos facilitaría un montón la vida ¿cómo está la cámara? está bien ¿no? que la he puesto hoy nueva porque he estado tocando un poco el setup aunque vosotros no lo notéis he estado haciendo unas modificaciones sobre todo yo para organizarme aquí que tengo un desastre que no podéis haceros una idea la verdad y claro no me he fijado si la había puesto bien vale voy a hacer el hierro que tengo que tenemos 10 de hierro y esto nos puede venir bien hacerlo porque esto ya se ha hecho cuánto carbón tenemos ya ¿no? el copper me gustaría hacerlo también pero para ello tenemos que hacer el tema de de la matista porque yo utilizo el copper ya sabéis para para hacerme el el telescopio este que hay ¿no? que no sé cómo se llama creo que es un catalejo ¿no? en español como se como se dice catalejo esto es una palabra que no utilizo apenas creo que la la de pequeño alguna que otra vez sí que la utilizaba rollo cuando estaba aprendiéndote los cuadernillos estos de de vocabulario y cosas de esas sí que te sabes lo del lo del catalejo o cuando ves los dibujos estos de los piratas y cositas de esas pero ya luego a partir de ahí de la infancia como que ya no utiliza el vocabulario ese ¿no? o por lo menos a mí me pasa eso buena base para empezar bueno creo que tenemos eh furnaces nuevas ¿no? mira tenemos un montón de furnaces tenemos aquí furnaces con minas y tenemos aquí como optimizadas ¿no? tenemos aquí alguna que otra esto tendremos que ver cómo se hace y para qué sirve ¿vale? todo esto lo tenemos que ver sí catalejo es ¿no? vale ok vale tenemos más hierro empezamos haciéndonos pechito que es lo que más armadura da siempre siempre que podáis hacer un pecho de primeras de hierro os va a dar un boost de armadura bastante decente si os topáis con un enderman por lo menos no os mata de un hit creo que el enderman te mata de una si no tienes armadura o de dos y con esto creo que no te llega a one shotear vale me voy a hacer también eh luego bota es una buena opción antes que casco ¿vale? pero me voy a hacer los pantalones lo primero los pantalones son siete de hierro ¿no? guapa la ambientación vale tenemos aquí los pantaloncillos y tenemos cuatro más de hierro que van a servir para las botas vale pues vamos a ir full hierro casi si encontraras por aquí alguna beta extra y unos cinco de hierro más la verdad es que sería bastante goto bueno ya tenemos aquí al pesado este huye ¿qué te pasa tío? ahí está monster hunter hemos conseguido el logrillo hay que tener cuidado eh porque en estos sitios te hacen spawn los creepers y te la lían en cero de hecho mira otro haremos una granjita de creepers ahí está y luego la pólvora nos hace falta no me acuerdo para qué era pero en la serie more dimension necesitamos un montón de pólvora ¿para qué fue? ah para la TNT de la nederite tío para hacer la armadura de nederite como hacemos la minería esta con TNT al final necesitábamos un montón de bloques eh pero un montonazo de bloques de TNT digo vale bastante carbón eh aquí no hay nada estamos explorando por aquí un poco hay mucho por aquí eh Dios como se oye cuando ponen la antorcha está guapísimo yo creo que esta serie este pack me lo voy a gozar muchísimo más que more dimension 1 eh porque buah chaval si hay algún mod que da problemas lo intentaremos arreglar no os preocupéis esto ya sabéis cómo va vamos probando y si falla algo lo vamos arreglando sobre la marcha que los packs estos son bastante complejos o sea la cantidad de mods que hay que hacer que funcionen entre sí es un locurón eh por eso la gente suele hacer pocas series de mods la verdad la gente no suele hacer en youtube muchas a ver la hacen obviamente pero no son muy fans de hacerla por eso mismo porque como te falle o te un mod te puedes joder la partida entera y corrompértela claro eso imagínate en una serie una putada espectacular lo que pasa que como minecraft está basado en java y yo piloto un poquito de java si tengo que hacer alguna modificación en un fichero la hago no me despeino digo ¿dónde está el zombie? mira es que ya nos hacemos la armadura y ya las cosas cambian eh ya mira a ver si hay un poquito de hierro por aquí eh vale un poquito por aquí echamos un vistacillo muchas gracias pigui tío es que estoy a veces me da como gana doctor nuda y creo que alergia a alguna movida que tengo que tener eh en todas las menos en invierno en lo que es verano primavera y otoño suelo tener alergia a algo y me he hecho las pruebas pero no me han sabido decir quiero subir ahí arriba porque creo que hay una casa eh esto que es un racún es un racún ¿no? si esto como se dice en español gente el racún es que me lo sé miralo que cute no me robarán ¿no? no será un hijo de puta ladrón de mierda un mapache eso es eso es que yo solo los conozco por 800 BL hacia allí vale a lo mejor hay unas villas cerca porque eso me parece que aparece cerca de las villas vale vamos a ir a por el hierro me salió comadreja ya es que a mi me pasa igual eh me pasa exactamente lo mismo eh ¿qué me hago? ¿me hago el casco? no o me hago picos de hierro me hago un par de picos de hierro casi que es más rentable ¿no? hacerse los picos de hierro porque los vamos a gastar sí o sí voy a hacerme dos piquitos de hierro así pum y me voy a hacer ¿por qué no? una pala también que luego esto nos viene bien hacemos nuestra palilla y vamos a ir descartando ya objetos que no nos sirvan como por ejemplo esto lo voy a descartar esto lo vamos a descartar también el cuero no la sapling está así esto de momento me lo voy a guardar wow estoy ya hecho un optimizador del inventario con el tema del Tarkov vale tenemos esto aquí me lo organizo un poco me quiero llevar este hacha este pico lo vamos a descartar y esto también estos bloques me los quedo por aquí esto aquí la comida me las pongo por aquí ¿no? el pan o mejor la chuleta la chuleta mejor ¿no? vale esto lo dejamos un poquito así y me voy a llevar la mesa y el y el horno vale perfecto vamos a seguir explorando vamos a mirar esta parte de aquí arriba wow las montañas la verdad es que son bastante grandes mirad que pedazo de montaña estamos como en el valle ¿no? entre montaña estamos como entre un valle me gustaría explorar más hacia allá hacia esa zona de allí os pondría la seed gente pero mucha gente me ha pedido la seed en las primeras series de minecraft eso tiene que ser peligroso y luego me meten spoiler así que supongo que os daré la seed más adelante del mundo por si alguien quiere jugar o lo que sea en el mismo mapa que yo porque hay mucha gente que le gusta porque se ponen a explorar y tal por si encuentran alguna dungeon y movidas de estas pero claro yo no quiero que en los comentarios y luego me digan en la coordenada no sé qué hay una dungeon coño una putada tío un montón de hierro aquí porque claro yo veo ya la coordenada y ya no lo puedo evitar a él ir ¿sabes? ya tengo que ir sí o sí esto es como una casa que está rota ¿no? de hecho la escalera esta la voy a quitar no me la quiero llevar es una casa que está estropeada bueno estropeada no que está hecha un un cristo sinceramente ¿tendrá sótano o algo? no 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 tiene sótano nada así oculto que ya sabéis que estas cosas estas estructuras suelen tener movidas uy he roto champiñón vale uh eso blanco creo que son huevos de araña ¿eh? ¿bajamos o qué? bajamos a morir voy a comer para tener todos los muslitos yo creo que estos son ya estos son los huevos de araña que no sé si harán spawn cuando te acercas o cómo va esto una puta araña venenosa tío vale hay que tener cuidado son arañas venenosas vale esto si lo tocas pasa algo no no se rompe wow estas cuevas son complicadas gente estas cuevas con las arañas venenosas nos van a dar problemas tú imagínate encontrarte esto en una mineshaft ojito cuidado cuidado que se nos puede complicar la cosa a lo largo de la partida esas cosas parecen tonterías pero luego te agregan un plus de dificultad en el gameplay mira como esa cueva de ahí wow bueno es una puta mosca es una mosca tío y me da larva que asco no sé para qué servirán pero me voy no las quiero vale pues vamos a ir en esa dirección que me gusta ya sabéis que no me gusta mucho la zona montañosa porque si salimos a explorar a ver está muy guapa hacerte una casa en la montaña pero como no hagas buenos accesos unos buenos puentes y tal cuando te vas a explorar luego se puede convertir en un en un problemilla la verdad un problemilla de pues tienes que estar subiendo la montaña la bajas te quitas vida reduces la durabilidad de la armadura porque te caes y bueno ese tipo de cosas mucho hierro muchísimo ahí está el cuervo ahí todavía hay moscas por aquí están las llamas estas también bastante guapos tío le da ese toquecillo de variedad que mola tío es que mola mucho hacer las series estas macho estas series están compensadas están bien hechas y tal están guapas tío están bastante guapas he probado lo de los wildstone que ya sabéis que en la serie hardcore la de hardcore revolver daban fallo aquí ya está solucionado es decir si conseguimos un wildstone se pone bien el checkpoint y podemos teletransportarnos allí así que eso es un plus que tenemos para hacer viajes rápidos y cositas de estas nos va a venir bastante bien aquí no hay nada me está saliendo mucho bosque muchas montañas no me gusta vamos a intentar buscar una zona diferente me gustan las zonas con costas ya lo sabéis que coño es es un árbol ¿no? un árbol pocho hay una acacia como ya sabéis me gustan las zonas con costas porque te permiten luego hacer bastantes buenas exploraciones mira hay un águila allí no sé si podéis verla pero eso de ahí es un águila me pegará no no guapo imagínate que de repente vemos el águila cazando un pollo tío o un conejo qué guapa yo creo que se pira si me acerco ¿no? o me pega pero mira 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 cómo se va va a cazar el pollo no lo caza ¿no? estaría guapo ¿eh? vale pillamos el huevecillo ese hay un montón de comidas nuevas coño he visto la hoja caer y me he rayado hay un montón de comidas nuevas las iremos viendo que están bastante bien la verdad algunas están chetillas ya veremos o no si las utilizamos mira el racón pero a lo mejor las necesitamos utilizar más adelante para otro para algún boss o lo que sea puede que las necesitemos usar pero ya sabéis que algunos bosses en este juego en estos packs están chetados un poquito de más para que si los utilizas con otros packs que normalmente es con lo que se suele jugar ¿no? a los mods nadie juega al Tully Forest solo en Minecraft la gente suele jugar a más cositas pues cuando hacen ese juegan a los mods con otros se desbalancea bastante entonces le suben bastante la dificultad para corregir ese desbalance coño tienen más vida las vacas las vacas no mueren de un crítico con la espada si no debería no sé por qué no ha muerto mira aquí tenemos un río está bastante bien y tenemos allí un bioma extraño mira 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 que tenemos aquí estaréis diciendo ¿qué coño es esto? bueno esto es un movidón de tres pares de cojones esto es un pedazo de movidón mira eso ¿eh? esto que polla bueno estos son portales a dimensiones nuevas ¿vale? es muy importante este objeto que acabo de pillar ya veréis para qué es para hacer un libro que lo iremos viendo poquito a poco y estos bloques no sé si sirven para algo los bloques estos de gemas pero creo que no los puedes picar ¿no? si te dan gemas te dan el polvo este este polvo no lo tenemos que llevar es bastante importante hay que picarlo todo porque nos va a hacer falta para para entrar en esta dimensión esta dimensión es una dimensión complicada no os quiero hacer spoiler yo solamente he entrado un poco tampoco sé que hay exactamente porque yo he entrado he visto como es y he dicho wow 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 tenemos que tenemos que explorarla en directo porque es una dimensión jodida no lo siguiente aquí hay un bloque de gemas que eso nos viene bien no sé qué tipo de bloque es cobalto vale cobalto eso nos puede venir bien no sé si se puede hacer alguna historia con él pillamos la rosa esta y de momento vamos a dejarlo por aquí esto mira y aquella zona me mola mira ya está empezando a iluminar esto es una oveja no no había aparecido una porque no tengo lana tendría que haber cogido telaraña para hacer lana y hacernos una cama bueno ya tenemos zombies por ahí dentro de las cuevas rugiendo ese bioma me mola esta zona de aquí está bastante guapa si no hubiera tanta montaña me hacía la casa aquí pero mira este escenario por la noche con el sonidito de ambientación que es god la verdad está muy guapo vale avanzamos por aquí hay que tener cuidado con los océanos ahora porque la actualización que hay del mar la iremos viendo pero si los templos eran difíciles en minecraft vaya a fliparlo con los bosses nuevos que hay ahí parece que hay algo se ve muy bien tenemos aquí un montón de comida me gustaría seguir avanzando mira ya hay una oveja aquí hay otra marrón vale vale eh ¿cuántas blancas tenemos ya? ¿tenemos lo suficiente? creo que no voy a tirar ¿qué tiro? la lana negra ¿no? la negra no suele valer mucho voy a coger toda la blanca que pueda a ver si encontramos otra y me hago la cama y dormimos guatío puta paranoia eh daba el rollo eh bueno las águilas por ahí bueno ya tenemos un esqueleto aquí vamos a enfrentarnos eh podemos morir si no ¿qué polla es eso? blue jay blue jay ¿qué coño será eso tío? bueno ahí tenemos un enderman ya ya empieza ¿cómo se nota que estamos en hard? ¿eh? que la verdad es que el juego es como se disfruta ¿no? en difícil obviamente pero me molaría encontrar otra oveja tío porque creo que no puedo hacer con estas lanas no puedo hacer una cama ¿no? no puedo lo que si podrían matar a una araña a ver si me da hilo ven aquí ven vale hay que tener cuidado porque me acaba de salir un esqueleto por ahí vale vale no me ha dado el hilo no me ha dropeado hilo ¿no? vale vamos a intentar buscar otra que me quiero hacer en la cama ya sabéis que con cuatro de hilo se puede hacer un bloque de lana aquí arriba creo que había una y dormimos un poco un poco no dormimos directamente los arqueros son mi peor enemigo ya sabéis que no soy muy yo muy fan de ellos porque desde que le mejoraron la IA y bueno aquí en este pack está mejorado un poco el tema de la IA es diferente son unos pedazos de cabrones creo que es el mod más cabrón que te puedes topar no hay arañas tío ¿qué pasa? cuando las quieres no las encuentras mucha flor por aquí por cierto vamos a seguir avanzando con cuidado por aquí por la zona esta a ver si lo encontramos y duermo vale creeper doble creeper joder un creeper con mochila me cago en la puta vale habéis visto que hay un creeper que tiene una mochila vale ese creeper está buffado las mochilas no sé si te las puedes quedar si lo matas creo que te la dropea y las mochilas es una movida guapa para para mira me ha dropeado esto vale vamos a dormir las mochilas es una cosa guapa para el progreso ya lo veréis no sé que me ha marcado que podía hacer no me rompan la cama hijo de puta buah tiene un montón de vida ese creeper tiene un montonazo de vida tiene mucha vida mucha mucha vida me gustaría matarle pero tiene tiene mucha vida tiene visto que tiene muchos corazones creo que me ha parecido ver que tiene por lo menos 10 12 corazones de vida o el doble de vida o algo así vale y no sé cómo será la onda expansiva de ese creeper pero si imaginaos que esta ya es grande la del creeper ese modificado tiene que ser bastante más tocha vale veis por aquí con cuidado matamos a este zombie intentamos buscar al creeper ese porque no me gustaría que hiciera de spawn pero no sé dónde está porque la mochila esa me cundiría llevármela no sé cómo de raros son esos creepers con mochila bueno aquí el esqueleto este me está traqueando voy a intentar dormir a ver si se mueren los esqueletos intentamos buscar al creeper ese ese creeper parece interesante vale tengo que tirar algo y voy a tirar cosas porque yo quiero la mesa de crafteo obviamente me la quiero llevar dónde está ese era dónde dónde coño se ha metido el creeper con mochila qué pedazo de puto combo de mierda ha sido eso tío qué combo de mierda ha sido eso habéis visto ese combo me ha venido el enderman me he cagado y me ha explotado el creeper qué cojones de combo era ese vale más o menos sé dónde estaba así que no me preocupa eh mucho porque hemos aparecido mira me lo marca allí ¿no? ah perfecto tío me marca dónde he muerto vale perfecto o sea que es que esto está genial eh de los mods sinceramente esto es god cabrón vale vamos por aquí bajamos tranquilamente mira aquí era toda esta zona que hemos encontrado antes tío qué puto combo de mierda eh me ha asustado de verdad eh me ha asustado bastante creo que podés hacer TTP a donde han muerto no lo voy a hacer que creo que pierde cierta gracia vamos a ir con cuidado simplemente y ya está tenemos bastantes cositas pero puto Enderman de mierda que me ha acojonado tío que me ha acojonado que me ha acojonado